Entonces, La palabra de Dios. Porque una griega significa Entonces, Marcos 7.25, Marcos. Pero para que la congloda se Sportan la 70.6, Marcos 7.25, Marcos 7.25, Marcos 7.75, Marcos 7.25, Marcos 7.25, Marcos 7.25, Marcos 7.25, Marcos 7.26, Marcos 7.25. 26. Entonces. Pero. ¿27? ¿Pero más o menos Jesús en la Hélvara, ¿no? Jesús en la Hélvara ¿Qué la vi el muchacho hay un montón ¿Andas muchacho hay un montón Mucho montón por el bebé y para que el fin de las las notificaciones las notificaciones las notificaciones porque perrillo entonces pero un buey chava gugu ne gache chikol aнова nene. Si, pero es kalabahun. Alige ole teke maoqdach pohbe yot, maoqdach pohbes be el, taono shpahtal shepelulti yote, taono shpahtal shepelultis be ele, shpahyale elta unumesa one, bes kepelultak kahnbema gugune, Y un jefe lúl de la canva. Cosí la hiel Jesucristo te veinti una vez. Ay, antes me leo. Tú es lo que más te chúne la abu une. Lecoy, batán, ti abu ni tsebe posta kemsán, ti abu ni tsebe, lo que emsa te pugu hasta esto hole. Batán, su tán batel de abu nina. Treinta. Su tán batel de anzo, otla ti ta yuninaone, ha to la chil di yunicebone, a ba jatate hoy di pugu hasta esto hole di yunicemne, te la mocho ol, chvay ta yunitemun, te lo que emsa la ti pugu. Hermanos, mi chabay vesmeroltajone, cosí tuñun di anze, mauk el el plato, mauk el plato entero. Tuñun migaja, yunije pelul. ¿Vane? Pero mi mucha va y vesmerol, hermanos. Liesi copo, migajas, suenda de una enfermedad, un chamel. Pero mi chabay vendan muy mucho, es que en migaja, es que en el plato entero. Por eso es el pleito. ¿Por qué nos va ir? ¿Por qué nos va ir? ¿Por qué nos va ir? ¿Por qué buscan en la migaja? Mauk no se mal y copo jodik doné, va que él diga bien Lucas también, aquí Lucas, capítulo 16, verso 20, aquí está Lucas 16, mi hermano, mi chabay guenta oné, chikopo jodik rico y lásar, rico y mendigo, pero me chaval, ya, pues tík tal da sádik chkai disc jodik ne, mauk jodik literal, mauk bach ich kulek, alih kulek he, lítas babba no melek aumal oi chachop tíhente, tíhvini kele, ance, khune, halih buchu bae, muyuk buchu staun da becha is bae, uyu un skotol binik tík matajé, uyu kundi kotoltik, mi chaval te oyote, que bien, mi chaval te oyu neto lek, pero kakos ventagune, oyu un skotol, te somo skotol, ti binik tíke, hasta ti antetik, hauk lo ilda tík bae, shush ló lagó, oyu lakun, un mendigo un, ora ti mendigo ne, jali, buchu isole spahe bal, ne, o ne, spahe bal, pobre, muyuk kuchal bote, ke, musku ibatal pobre, magune, musku ibatal pobre, kuchal, por khe, oi chim, oi mudada, kuh, oi, e, pues, muyuk tikutu ye, pal, dita, inepirash, man, hum, kutem, kune, ot, kutem, kune, be, el, kukil, vina, kuk, kakal, entonces, maguk pobre, o, non, jam, pero, maguk me, pobre, literal, chabach, koh, ne, maguk pasi, pobre, al, mal, le, ne, ha, shanatibuchu, yushubal, spahe, pobre, y, hichko, entonces, pobreza espiritual, hichko, bota, riqueza espiritual, pero, le, kutuk, kutiko, ne, hichko, mo, orgullo, mo, vanagloria, mo, mo, soberbia, hichko, mu, mu, ki, ben, adikusimu, kule, jale, talem, espiritualmente, maoglikem, tal, tostokon, dios, Pero está me calda. El abuelo rico y al azar. No me ha hecho el abuelo. No me ha hecho el abuelo. ¿Llucas dice 20, 21? Me ha hecho el abuelo. El abuelo y el abuelo. ¿Llucas dice 20, 21? Mi hermano. ¿El abuelo y el azar? ¿El abuelo y el mendigo? ¿El abuelo y el abuelo? yo se lia chalbat chacop chunulahhele chunulahhele chibal mermano hito chalun chichalvote a ti ni mendigo vinik ne ti hasbi lazaro ne ti yushu balshaz paje balshaz me ono ne yo en tonuk ya ish akbatuk ti eh kusish diyon dikulek ne de la kikil das ti isna dikulek hanu aboz ba da unika alchamel no ke si a ti vini chuto ne pe mush akbatuk ak komis so el olgo si pah tantas mes a ti kulek vinik ne pero mulash akbatun si ti pobre un mendigo ne o ti lazaro ne mulash akbat a ti un lazaro ne aboz bat unika alchamel ne kuyem diunib ne este kaem diunib ne bekt ne sto chun yalel diunib ne kainus latini tsi etikone talas talas tal akbatuk un yasi entonces hech kush ulte mirike mulash akbat dis hepe lulti ne mahe mi chak chik kink dat tan li hane mermano mauk bat si me on mauk bat si este buchu spage pobre mauk ale biblia chale mermano mi chak balde at in bat si tak in mi muyuk te kule hal bat si kule jale pime achuno jesucristo eh mi chak antelang kus 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 kand kaj kus 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 mauk me o no kule j tas venda kaj kaj mauk bat si pobre alma y jes kule jek mauk bat kule khal la kak kus 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 mi chaba cuenta entonces el dígame mateo capítulo 5 y cuse 6 el dígame mateo capítulo 5 y cuse 6 kus ta bien aventuranza tuk nyut szil y un dios tuk nyut y un un cajual tic dacuñol ticil 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 nike ticantze tib uchu chamal vinale tib uchu soz takijionto tiemac mepatsi vinale mermano mechabal tabansi vinax muzucil vinal tib uchu taquitil chabal bueno maok pati taquitil maok pati vinal dacuñol ticil ticil entonces pero de justicia estás para hacer un perrillo pues mire leo otra pases que ya el salvo teclito en Mateo 5-6 es muy problema mi hermano porque mi muy no es mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano ahora Ahora, va a aquel de Gabilian, va a caudar de Gabilian, va a caudar de Gabilian, va a caudar de Gabilian, Números 11. Según Moisés, vino los números. A jun capítulo 11, y jun verso 27. Timó y Sese, profeta mechabaone, al mantal, vas a profetizar, profeta, Timó y Sese. Pero estás tiempo a ti, Timó y Sese. Tiempo a ti, Timó y Sese. Hoy la escucho, también, o dicta profeta, Moisés, ¿cómo que se hizo bolsa ahí? Porque te escucho, este, comenta profeta, diyan, 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 ma, diyan, naka, naka, este, es, pactas, ma, ma, uno, naka, chan, bilxut, porque, ah, guat, está, yun, kajualtik, pas, pat, profetizar, yun, kajualtik. Pero, ¿qué la, ve, nun? Hoy, la, jun, kerem, hoy, la, jun, kerem, kalastatak, el, el, ti, ma, oxeno, Moisés, ti, profeta, hoy, se, puyos, pas, profetizar, yan, di, que? Ti, kerem, tajone, micha, que la, biblia, chal, lome, joven, hoy, chal, ya, de, a, li, biblia, hoy, mozo, bueno, jau, no, si, mozo, chik, joven, kerem, tó, eh, sol, e, xala, xvile, tzuteltal, sol, tajal, beti, Moisés, eh, micha, nahi, Moisés, chishala, tzuteltal, usi, un, xala, tzuteltal, e, la, vilti, vini, keti, keremotik, este, eldaz, chik, medane, ha, es, biti, un, keremotik, tajen, ti, eldade, es, chik, ti, medade, eh, sol, e, xet, fasi, profetizar, le, o, yike, mi, bakel, digabin, te, la, kik, ta, komel, bakel, digabin, ah, xilakotik, Moisés, ne, verso 28, tak, hablatik, hoswek, ne, es, nichon, di, nun, eh, porque, este, hoswek, has, nichon, nun, stoti, hoswek, has, bin, nun, skol, tom, batik, Moisés, eh, kerem, toti, pobre, hoswek, ilalajial, Moisés, te, michakane, michakane, Moisés, ba, alba, tal, leg, no, shakoyik, tas, baik, michak, chik, indatan, aline, hametes, somol, skotol, li, nike, li, am, se, somol, o, di, kotol, di, bueno, mi, mui, yuk, teo, yot, vod, eh, que, bueno, pero, mi, teo, yotik, eh, dios, koldo, dik, jade, somol, somol, odik, kodol, dik, mal, da, jome, mui, kandik, poh, bel, mui, kandik, buchu, yan, hechko, dan, stokol, wo, odik, nos, tak, antik, entonses, tuk, dik, nos, patel, osil, mu, stak, mi, hermano, na, os, tunese, el, tamien, la, migaja, na, os, tamel, tamien, la, migaja, mi, o, i, buchu, entonses, ta, odik, tabe, o, gela, te, kuchal, bo, odik, eh, koli, al, totik, koli, al, kajual, dik, te, gichko, pel, leone, mui, u, kechko, da, stokol, ti, ba, e, ti, yan, diken, ti, ti, josue, e, ke, a, ke, el, guenta, papah, jesuta, le, gnoz, moises, shi, la, gale, pichu, na, kusen, astak, moises, sa, perso, 29, shi, la, gale, an, kuchal, bo, en, xabal, bikune, josue, e, e, ti, kusen, ti, guen, xabal, bikune, mi, yun, xopo, xabal, ikun, ti, guune, yo, vay, la, stalabal, bikune, le, an, no, pen, nike, me, chuk, chak, no, pen, mataje, el, abilik, shi, ti, moises, el, abilik, no, pen, guune, hatak, kan, matik, kotol, tikuk, stek, lumal, di, totiketik, kakual, di, ke, profetak, skotole, ti, le, xikopo, jodikone, mi, kai, be, di, sans, merol, nik, kusichaldi, moises, ne, vune, xatak, kan, tiskotol, skotoluk, al, mantaletiketiket, vune, xa, xotol, xkai, mantal, va, xa, buchu, xaltal, mantal, di, ya, ne, vune, xotol, xkai, mantal, ako, komu, ta, pastorti, ya, ne, mui, xok, problema, si, xlok, melol, da, ne, ahora, no, ponoshaba, serak, kai, mis, kupin, di, sanatak, al, ikako, xa, vendak, kusis, kupin, li, vune, ke, li, xpali, vune, mishkak, vune, muskan, poh, be, yun, iam, pen, muskan, poh, be, anos, tunese, ahi, ese, plato, eh, bien servido, pero, muskan, tunese, la, migaja, ke, triste, de, aquel, de, aquel, ser, humano, ke, triste, para, min, chak, kon, tristesa, porque, moises, ke, la, vigu, sin, aya, gune, dixkuk, pile, xe, atakan, matizkot, altikuk, al, mantalotik, jasko, kupil, matizkot, altikuk, eh, xol, kopetik, profeta, xkotol, xal, gune, gune, jaskopil, entonces, gune, jaskanok, ticahual, di, kakual, di, ya, guk, batel, dice, Espíritu tectas cotol Divinique Y meleloñagón Muyok me escucho Melelchakalba Por su división Muchak Muchak bailun Porque muchak Tampoco el plato Pero se poquia Muyok muchak Aca elicuenta Ahora Mismo libro De Moisés Mismo números Capítulo doce Y su verso Dos Doce, dos Contra y no anlate Arone Shirti Shmariae Arone Spangil Moisés Shmariae Yishlel Moisés Entonces Contra y no anlate Arone Siúnti Dios Adalimi Mujur Chino Díctelo El Tivo Dixi Chim Díctelo El Dicajual Dike Mujur Chino Díctelo Y Shilalaj Yali Díctelo Lo Lo Tavila Van Chop Chop Tavila Mujur Problemas Mujur Problemas Han Mujur Tic Y Tic Lo Il Tavila Chis La Van Le Chis Chop Tavila Para Mi No Hay Problemas Pero Lo Más Problemoso Chal Mujur Cuidado Mi Hermano Cuidado Verso Tres Moises ¿Por qué? Lo Chis La Van Chis Lo Il Tael Tivo Moises Ne Chita Verso Tres Moises 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 Il Moises Chop Chai Porque Un Manchu Vinic Estas Pabono Mil Is Na O Le Tic Y Tic 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 Entonces La Chacal Dic No Hay Problemas Tic Moises Cic Il Mujuk Chak 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 Islo El Tael Chak Isla Van Nel Pero Vuli Peligro Ne Mila Mika Spaz Intervenir Tidios Ne Chame Peligro Un Hermanos Tic 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 Refran, Refran, hermano. ¿Li refrán o ne? ¿Karbo, Shuktal? Hay eslo il. Ti hay eslo il ne, mi hermano. Ti reframe. Mi cota abondone, mi abaybes hamsmelone, kushlejino un. Espujica puesto, mi hermano, no hay problemas. Espujica va amtelé, o espujica amtelé, no hay problema, mi hermano. ¿Karbo, Shuktal? Hay es un refrán. El problema, kundigek ne amete, sol chich ilin, ot chich kap, omu kandik pochbel, chich kap, chich ilin, chich helotik. ¿Qué es el chich ilin, hermano? ¿Qué es el chich ilin? Li refrán, ¿Karbo, Shuktal? Oye, hay un añe, oye, hay un loguien. Sventame, tibuchu, eh, il bajimeone, tibuchu, ois burla, ois crítica, bujuchu, chopol copta, eh, musha, chich bach, mi hermano, ta chopol copta, el, musha, chich bach, ta la banel, musha, chich bach, ta lo ilta, el, musha, chich bach, musha, hip comele, avam, tele, musha, ilin, musha, cap, di refrán, chalbo, tibone, o di, eh, anegdota, o proverbio, sate, kuzi, smi, chich bach, avalmen, doan, chich bach, os competinge, lispi, ta te, chich, chich, Dice, ¿sabes qué es lo que se ha hecho también predicado? ¿Qué es lo que se ha hecho en mi hermano? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? ¿Qué es lo que se ha hecho en Puerto Rico y Lázaro? y tujba chalok el yuny chuchul kongkongtak mu te uko pahong kongkbat loke el smu ta kongkongtak o stromkualung khali mukul yok li kem tal kongkbat la pero khala muk si chuch kongkbat li yipel ne mu lakko si chuch kopat li yipel ne porque yipel ne ha jesucristo chalkoti kwan kince li yipel ne ha jesucristo mi hoy jesucristo tavo antonone mi hoy ti dios tavol tavo antonone mi hermano jame yipel kaone khalal mi hoy ti yipel ne mukko si chuch ales buliglok el ne mukko si chuch hodz miklok el yipel ne siempre y cuando mi hoy la paz permitirne lino khalaleti mu lakbaneleti mu tihmulo iltaeleti mu chopol kopta el ne lino khalal ne komuk mati diose kam komuk mati jesucristo ne mi chache ah bueno pero muyuk kuchus bulbot lokel mayji bele muyuk kuchus lukes pot mali el yipel entonces que ha jesucristo te avutato jale muyuk kuchus bulbot lokel ahora mi muyuk kuchus bulbot lokel me sakojle klum ti yipel ne paso kultivar ah voy unikultivual volvo nuevamente yo ese árbol ketibot ne entonces hoy jesucristo tatohol ne vololek un eh maltao un maltao akbo kultivo vololek entonces kuzichkota pasel ako mi kuch bilja un mi kuch bilja chabashasni chabasha yanal chabasha ali skom kontak chabasha kuzi yiluk ti festa teone eso no es problema mi hermano no es problema kuzichkota pasel ne maltao lek un volvo leks luma un akbo leks kal un enraizado me hoy sako me leklum chabash di dios neti jesucristo tetato hol ne paso kultivar leko ne jado chabash venda ne chumulah mi hermano chumulah mi humulah o ne kuzichkota pasel un june jip benal june bagbenal bohbatis nicheti janaletis kobetis tronkual ne bohbatun chumulah talun lek batel 5 años lek batel 10 años lek batel 20 años ne chechanos pastak pesta te otra vez pero bohot venta batun pe milino kalale batoyelan digmulah banele timu tihmul lo ilta ele tihmul chokol opta ele desha komikati un lino kalal kapet kol lende kai tot mil kai kalbe kai vene oikos is pase oikos is nuk tanem jacine botla milabatukun en vez de que chabak be abono en vez de que chabak be cultivo en vez de que chabak 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 lep yok otra vez ti buiti raizne mustak un poke boh chaje papat luna mi chabai bes melol milabai bes melol per hai chepas kos mandal di kak wal kai dik bal abai ik bel sabel dik la kwan dik on dik dios chak batik batel mas bendición dach el koko dik dik bel chade kos mandal dik kwan dik lach dik dik